No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no, ahora no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes qué Está mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no, ahora no, no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes qué Pero ahora no, 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 no My mom Decidos Clear Lo C Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.